En Amozoc, artesanos continúan con la elaboración de los tradicionales nacimientos para su comercialización. Artesanos del municipio de Amozoc esperan recuperarse económicamente este año luego de las afectaciones que dejó el COVID-19. Porque las ventas bajaron muchísimo, la gente no tiene dinero. Sí compra, pero muy poquito, nada más lo más elemental. Ya no compran como compraban antes, que compraban mucho, ahora ya es muy poquito. En octubre comienzan a elaborar los tradicionales nacimientos para comercializarlos en el mes de diciembre. Ángeles forma parte de la generación de artesanos de este municipio y ella con su familia producen para la temporada unas 2.000 piezas de diferentes tamaños. Hacíamos figuras de barro, mi mamá nos enseñaba, mi abuelita, mis tíos, todos nos dedicábamos al barro. Después pues ya surgió lo de yeso y ya ahora con lo de yeso. Hay nacimientos de 150, 250 y hasta 300 pesos según el tamaño y estos costos se mantienen desde hace dos años a pesar de que el material subió de precio. Que el material sí subió demasiado, pero los precios no los aumentamos para que vendamos un poquito. Estos nacimientos son característicos de la temporada decembrina. Se colocan en los hogares como símbolo de la llegada del niño Jesús y comprar a los verdaderos artesanos ayuda a reactivar la economía local.